Jaé la noche y no sé si volver a casa o no Busco un antídoto y trato de no pensar Mientras la ciudad se va llenando de sombras Y las parejas desesperadas buscan refugio en los coches No tienen nombre estar como estoy Todos me dicen que tú no eres la chica que yo necesitaba Y yo saben que sobrevivo mirando atrás Pa' tu perfume en mi ropa son tus palabras las que en mi boca Repiten cuando me pongo triste y grito al viento Te quiero que será de mí No tengo ganas de vivir ¿Quién me dará la mano? Solo sé soñar despierto Te quiero que será de mí ¿A dónde voy a ir así? ¿Quién curará esta herida si no vuelves? ¿Qué será de mí? Tres días sin ampliar Viendo las calles pasar Parece una leonera Mi habitación no se ha vuelto a abrir Cuando así todo me sobra Casi no puedo probar la cena Ya no me quedan mis puertas para hablarte y tiemblo Te quiero que será de mí No tengo ganas de vivir ¿Quién me dará la mano? Solo sé soñar despierto Te quiero que será de mí ¿A dónde voy a ir así? Te busco en los espejos Tengo miedo de perderte Aunque tenga que correr detrás De tu sombra en un millón de estrellas Aunque tenga que bajar al fondo de la mar Seguro que te encontraré Te quiero que será de mí No tengo ganas de vivir ¿Quién me dará la mano? Solo sé soñar despierto Te quiero que será de mí ¿A dónde voy a ir así? ¿Quién curará esta herida? Si no vuelves ¿Quién será de mí? Te quiero que será de mí ¿A dónde voy a ir así? ¿Quién curará esta herida? Si no vuelves ¿Quién será de mí? ¿Quién será de mí? ¿Quién será de mí? ¿A dónde voy a ir así? ¿Quién curará esta herida? Si no vuelves ¿Quién será de mí? 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 ¿Quién será de mí?